A ver, usted recién marcaba alrededor de 5.000 inscriptos. ¿Uno entiende que para usted que se pone al hombro esto junto con el equipo de trabajo es una tarea importante a realizar? Sí, por supuesto que sí. Son muchos los profes que están trabajando. Vienen cargando planillas desde hace más o menos 20 días, que están todos los días en la computadora, cargando chico por chico. Han surgido inconvenientes con el tema de los DNI, que han aparecido DNI repetidos en otras ciudades, mandar descargos. Bueno, un montón de pasos burocráticos que hay que hacer, que lo hicieron los chicos. Y bueno, ahora están trabajando con el tema de los fixtures, los sorteos, conseguir las sedes, que eso siempre le pedimos la colaboración a los clubes, el CEF. Tratamos de utilizar varios espacios para poder generar una competencia de la mejor manera. Vamos a utilizar la cancha de beach volley acá. Vamos a hacer seguramente, en el club estudiantes, en el club Quilmes, la parte del básquet, que en el CEF se va a hacer el voley. Y bueno, así vamos tratando de poder llegar a hacer toda la etapa local lo más pronto posible, porque por ahí nos toca una semana como la anterior, con muchos días de lluvia, y eso nos modifica todo el cronograma. Profesora, ¿las disciplinas se mantienen las mismas que la pasada temporada? Sí, algunas se modificaron. En realidad se amplió, por ejemplo, el sextobol. Ahora va a estar sextobol 3x3, que el año pasado no estaba. Se agregó una categoría libre en sextobol, que antes era solo escolar. Y después las disciplinas siguen siendo las mismas. Hubo algunas modificaciones en cultura también. En adultos mayores también se agregaron algunas disciplinas. Todo a pedido de los mismos directores que en las reuniones que se han hecho en Mar del Plata mismo o en las regiones han surgido diferentes inquietudes y a partir de esto se han hecho modificaciones en los reglamentos y demás.